Conmemorando el natalicio del general Augusto C. Sandino, se inauguró un mural en homenaje a los fundadores de la Facultad Regional Multidisciplinaria Faren Esteli. Hemos querido develar la galería de fotos, retratos, en homenaje a los fundadores de esta facultad. Aquí van a estar plasmadas la imagen de Román Esteban Toledo, que fue un docente normalista, un docente que ofrendó su vida en aras de la liberación de Nicaragua. Y están las fotografías también de Ramón Manuel Parrales y de Eduardo López, ellos como fundadores de esta facultad desde el año 1980. Qué mejor homenaje podemos hacer a Sandino, el poder rescatar el legado de Sandino y el ejemplo de estos docentes también en aras de venir fortaleciendo la educación superior en el norte del país. Los familiares se sintieron muy agradecidos por este reconocimiento a sus seres queridos. Estoy contenta, estoy muy agradecida con la facultad, el hecho de seguir manteniendo vivos esos legados de esos personajes que dieron mucho por nuestro país. Era un hombre muy humilde, un hombre muy trabajador, desde muy pequeño tuvo una visión revolucionaria, expresaba que la vida del revolucionario era dura pero muy honesta. Desde muy pequeño se integró a todas esas causas de justicia social y es por ello que en determinado momento pues él viaja a Estelí, en donde se integra ya en lleno a lo que es la defensa de nuestra soberanía. Es un acto de reconocimiento del trabajo que realizó Ramón trabajó por ya no sé ni cuántos años aquí, pero sé que gran parte de su vida profesional la dedicó a la universidad. Estelí, estuvo aquí desde sus inicios, la vio nacer, ir creciendo y hasta lo que tenemos hoy. Fue elaborado por el muralista Julio Moreno, quien se sintió orgulloso de haberlos realizado. Está el profesor Parrales, está el profesor Eduardo y está Norma Esteban Toledo y pues fui yo el encargado de recrear un poco estos personajes porque han marcado parte de nuestra historia. Y ha sido un proceso en conjunto con la universidad que me dio el privilegio de poder plasmarlo en esos murales, a los cuales pues hoy forman parte de una galería que todos van a poder disfrutar al momento de recorrer los pasillos de nuestra alma materna. En vida, ellos se preocuparon por la educación superior de calidad. Esto contribuyó al desarrollo de la misma. En Noticias Alciarra, Tatiana Ruiz.